El descarrilamiento del tren Taroko Express en la localidad taiwanesa de Gualien dejó al menos 48 muertos y decenas de pasajeros hospitalizados. Entre los fallecidos se encuentra el maquinista del tren y entre los heridos un total de 66 personas con lesiones de moderadas a graves que reciben atención médica en seis centros sanitarios. El tren viajaba con más de 350 pasajeros a bordo en el momento del siniestro. La conclusión preliminar de la administración de ferrocarriles fue que descarriló a la entrada de un túnel al colisionar con un vehículo de mantenimiento mal estacionado junto a las vías. A consecuencia del accidente, varios vagones chocaron contra los muros del túnel y otros quedaron atrapados dentro de él. Unos 100 pasajeros fueron evacuados de varios de los vagones del tren gracias a los esfuerzos de los equipos de rescate por encontrar supervivientes atrapados. El vehículo siniestrado había salido de Shulin, en Nuevo Taipei, y se dirigía al sureste de la isla. Este accidente ha sido calificado como el peor ocurrido en la isla en los últimos 40 años, desde que 30 personas fallecieron en 1981 como consecuencia de una colisión ferroviaria en el norte de Taiwán.